Gracias. Lo satisfactorio que es tomarse un coco, pero sabe usted todo el sacrificio que debe de llevar para tenerlo en mis manos? Conozca al famoso Don Monchito. Don Monchito, como le conocen con cariño, tiene 60 años y se sube a 10 o 15 palmeras a diario. Ojo, palmeras de 15 metros de altura o más. Empezó a los 12 años y desde ese momento, debido a la necesidad, no paró. Por curiosidad, me gustó ver cómo han subido los votos. Yo quería aprender y cuando empecé a trabajar y eso me gustó bastante. Me dio falta tiempo de tener eso y sentí que era un trabajo bonito, que me parecía muy bien. Entonces, algunas veces, por situaciones, he tenido pescado, se había caído, pero gracias a Dios, no tengo ninguna quebradura. Lo acompaña un lazo y ya. Eso es lo único que necesita. Lo demás, juzgue usted. Arriba es el rey. No existe alguien hasta el día de hoy que supere su técnica, rapidez y habilidad. Incluso, se pasa de una palmera a otra. Eso lo que quiere es una práctica. La práctica es de poner un pie recto y uno de lado. Uno recto y uno de lado para irse sosteniendo. Y así va avanzando para ti. Su ayudante y amigo reconoce su trabajo y admira su pureza y honradez. Me admiro, yo me admiro el trabajo que tiene él porque no cualquiera lo hace. Y pues tantos años que yo he trabajado con él y pues me admiro. Yo le digo a él, esto no cualquiera lo hace, esto es aprendido. Ya viene el que va a hacer esto. Y yo he tenido un año trabajando así queriendo aprender y pues nunca lo logré. Entonces yo le digo, no, mejor me voy a tirar a ser ayudante. No ha sido nada fácil y él lo sabe. Incluso retos que jamás olvidará. Aquí en San Blas, está un palo que tiene aproximadamente unos 60 metros. Y yo me he subido, me he dado cinco horas porque me suba a limpiarme. Solo yo me subo, nadie sube ahí. La condición física es esencial. Hay muchos riesgos a los que se ha enfrentado en todos estos años que paulatinamente ha ido superando. El miedo es que a veces hay culebras arriba y cuando uno tiene cuidado, agarra la culebra. Yo ya las he agarrado, lo que hago es agarrar dentro de ellos y aventarla para abajo. Porque es muy peligroso de una mordida, pero eso es que el perteneceo de arriba. Pero todo sacrificio es por una razón, ya que esta es la fuente de ingreso de él y su familia. Arriesgada, sí y mucho. Por eso él está abierto a cualquier tipo de ayuda económica o si alguien necesita de sus servicios para contactarlo. Principalmente por la pobreza, porque como ya no trabajo casi, con más pasos de trabajar y tengo a mi señora con mis hijos, pero me cuesta pasar la vida. Ya no tengo ni bien para allá porque ya tengo 60 años. Y tenía gracias a las personas que tienen buena voluntad de ayudarme, de alguna manera o de otra. Una persona con un gran corazón que se superó en esta vida, dando un gran ejemplo a todos los jóvenes que solo se necesita tener ganas de salir adelante para hacerlo. Él es una persona humilde. Siempre cuando él, a veces yo le digo, mire, chumito, que dice que esto y lo otro. Así vamos, cualquier cosa que yo le digo, sí es bien amigable. Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.